Bueno, bienvenidos una vez más al canal. En el día de hoy les voy a hacer una receta que va a ser bistec de cerdo empanizado o empanado como dicen en algunos lugares. Y para eso aquí tengo una libre y media de bistec que ya está adobado. Lo pueden adobar como una hora, dos horas antes o el día antes también. Y para eso yo lo adobé con sazonador, sazonador de este de la marca Goya, pero pueden utilizar cualquier tipo de sazonador. Le eché un limón y sal. Y entonces lo puse en esta bolsa, que ahora lo voy a dejar ahí mientras voy preparando la otra parte de lo que va a llevar la receta del día de hoy. Necesitan pan rallado, un huevo, que lo voy a preparar en este plato que está bastante grande porque como el bistec es más ancho que es, no se puede hacer como en otro lugar para que quede bien mezclado. Mezclado, para que se embarre bien lo que es el bistec. Es una palabra. Les quería decir que me pueden seguir en Instagram como Sailey Shannon, le voy a dejar abajo el link. Y también me pueden seguir en una cuenta nueva que creé de, o en una página que creé desde mi mismo Facebook, de Facebook que se llama Sailey Shannon, que también la creo y le puedo dejar el link abajo. Y ahí me pueden mandar preguntas sobre algún video que quieran que les haga, algunas receticas. Bueno, déjame seguir con los, sacar los bistecs. Y aquí puse el aceite en el sartén y lo puse a temperatura media. Y entonces lo que vamos a hacer es que sacamos los bistecs y lo pasamos por el huevo. Estos bistecs se quedaron bastante mal picaditos porque lo hizo alguien que yo como, que está por ahí atrás. Y entonces no le salieron muy bien, pero bueno, no importa. El sabor es el que vale. Lo pasamos entonces después por el pan rallado. Y de aquí va directo al aceite. Y así sucesivamente lo hacemos con todo. Ese se abrió. Si no es un olor riquísimo, ese sazonador le da tremendo olor. Y así lo vamos haciendo con todo. Hasta que hayamos terminado, dependiendo la cantidad que vayan a hacer, van a hacer lo que van a necesitar, voy a echar más pan rallado ahora. Y ya aquí entonces lo que hacemos es virarnos. Yo voy a hacer tres nada más porque nosotros somos dos y ya estos están bastante grandecitos. Entonces ya lo que hace es virarnos hasta que vaya cogiendo el color que a ustedes les va gustando. Vamos a terminar aquí entonces para seguir grabándole ya cuando haya terminado. Bueno, así quedó el bistec empanizado o empanado como dicen en Cuba. Y lo vamos a acompañar con unos tostoncitos. O unos tachinos, patacones, como le dicen en diferentes países. Espero que les haya gustado la receta. Ya saben que si les gustó se pueden suscribir al canal. Recuerden seguirme en Instagram, en la página de Facebook que les dije que se llama Saily Channel. Y nos vemos un próximo día, un próximo video y buen provecho. ¡Gracias!